El Tabernáculo La Voz de Dios, ubicado en la región metropolitana, con su dirección postal, Clasificador 794 Santiago, presenta su programa cristiano. La Voz de Dios en los Últimos Días. Mensajes cristianos que de acuerdo a las profecías bíblicas de Amós 3.7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas. En el libro de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. Esperamos que este subprograma radial sea una bendición para usted, su familia o congregación donde usted se congrega. Dios le bendiga. Oiremos algunas alabanzas y luego la voz del mensaje para esta hora final. El libro de Apocalipsis 17, sino que se hable en la vida. El libro de Apocalipsis 17, sino que se hable en la vida. En tu reino, en tu reino Nada es imposible para tu poder No es imposible para tu poder En tu reino, en tu reino Venga para nosotros en tu reino En tu reino, en tu reino En tu reino, en tu reino En tu reino, en tu reino ¡Suscríbete al canal! 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 Solo creer, solo creer, no es posible, solo creer, solo creer. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Amén. Amén. Miren, fíjense bien, en las dos venía de Elías. Amén. Miren, si ustedes se fijan, todas las escrituras tienen un significado doble, pero está escondido de los sabios, de los ojos de los sabios, de los entendidos. Amén. Amén. Que aprenderán. Amén. Amén. ¿No creen eso? Amén. Amén. Mire, retenga ahí Malaquías 4. Amén. Y ahora, regresemos a Mateo 2, solo por un momento, al otro lado de la página, Mateo 2, yo creo que quise anotar Lucas 2 en vez de Mateo 2. Amén. Las tengo anotadas aquí, pero me está dando prisa hace un momento, y el Espíritu Santo estaba sobre mí en el cuarto, y yo estaba disfrutando de unos grandes momentos. Amén. 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 Así que quise anotar el 2, veamos si este pudiera ser. Miren, permítame estudiarla aquí solo un momento, Mateo 2, esa no es la que estoy buscando, ¿no es así? Miren, esperen un momento y la hallaré. Miren, permítame un poquito de tiempo aquí, porque yo quiero que ustedes estén seguros que vean que la escritura tiene un significado doble. Amén. 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 Para que ustedes sepan que es la obra del Señor. Amén. Y él en verdad hace esto de esta manera. Amén. Miren, le diré la que estoy buscando, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Amén. alguien con algunas referencias marginales que lo pudiera obtener o encontrar rápidamente de Egipto llamé a mi hijo un momento un hermano dice Lucas 1 17 Lucas 1 17 gracias hermano eso es correcto Lucas 1 Marcos Lucas 1 17 en vez de 2 quiero empezar en el 14 allí es donde esa es hermano es exactamente correcto Lucas 1 17 muy bien ahora miren ustedes la pueden anotar miren lo que aquí es es proveniente de la bendición en el señor cuando fue bendecido amén y tendrás gozo y alegría y muchos se reojozirán de su nacimiento porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra ese hombre que viene será enseñado desde su nacimiento a no beber y a no tener nada que ver con el pecado de esa manera amén lo entienden y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre oh amén y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al señor Dios de ellos e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elía para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los y de los rebeldes a la prudencia de los justos y para preparar al señor un pueblo bien dispuesto amén ahora miren nos damos cuenta que él fue profetizado y Juan fue esa persona es correcto eso Juan fue Elías de ese día que iba a venir miren nosotros también sabemos que la escritura alguna vez se quiere decir dos cosas dirá una cosa como allá en Mateo donde dice de Egipto llamé mi hijo muy bien yo creo que eso es lo que estaba buscando de Egipto llamé mi hijo y luego si ustedes siguen esa referencia de hijo allí él era no lo lleva a oseas lo cual no se refería a Jesús su hijo era Israel su hijo de Egipto él llamó a Israel pero tenía un significado doble y un mayor entendimiento de cuando se refería y hablaba acerca de de la venía de Jesús el cual era más grande que que Israel cuando él llamó fuera Israel muy bien miren también encontramos que tenía que en su primera venida no era en el día de Jehová es correcto eso miren regresemos a Malaquías y aclaremos esto primero viniendo el día de Jehová fíjense bien en sus dos venidas su primera venida y su segunda venida tienen lista su mente espiritual el versículo sexto ahora él se él enviará a Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible es correcto eso miren nos damos cuenta que ese no era Juan porque no fue el día terrible de Jehová verdad y tampoco quemó él la tierra están todos poniendo atención no se me quede nada de lo mío entonces así que debió haber referido a un anti o mejor dicho a otra venía de Juan o mejor dicho de Elías es correcto eso porque él dijo yo voy a enviar a Elías y voy a quemar toda la tierra y yo la voy a limpiar y ustedes van a caminar sobre su ceniza lo cual lo cual aquí esta tarde presente nosotros podemos decir amén la tierra no está quemada y tampoco estamos quemando su orella amén Dios no ayude él dijo yo voy a enviar Elías y voy a quemar y voy a quemar toda la tierra amén amén y yo la voy a limpiar amén amén y ustedes van a caminar sobre su ceniza amén amén ese es el milenio amén 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 nosotros sabemos eso amén después de que la bomba atómica la estalla en pedazo amén amén entonces habrá la tierra se enderezará amén y habrá un gran día aquí en la tierra amén amén y la iglesia amén reinará con Jesús amén sobre la tierra amén por mil años amén 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 es correcto eso amén pero antes de ese día de Jehová grande y terrible cuando ella va a estallar en pedazo les enviaré al profeta Elías cuán contento de hemos estado amén amén es correcto eso amén así que no se refería a Juan el Bautista en esa condición porque el día terrible de Jehová no fue en ese entonces amén iba a ser dos mil años después amén 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 estamos viviendo solamente por misericordia amén 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 le estoy leyendo esto calmadamente porque yo sé que aquí en esta iglesia hay hermanos que todavía tienen problemas con William Brancher yo he sido paciente para esperarlo porque no quiero que ninguno se pierda a ver si usted cree que yo estoy delatando esto no importa, no se preocupe pero siempre debemos esperar al que no sabe esperando que Dios baje y le revele y la Biblia dice esperado los unos a los otros que usted se considera que sabe mucho, dele gracia a Dios pero tenga paciencia para hacer esperar al otro que no sabe nada aquí tengo hermanos también que no saben leer y a ellos les encanta que yo les lea porque están recibiendo directamente de lo de lo original y Dios ha querido así que en esta congregación tengamos hermanos que no saben leer y tengamos ingeniero, arquitecto y técnico y todo es con un propósito porque eso no nos sirve de nada lo que nos sirve a todos es el Espíritu Santo Amén Amén Dicen Amén Así que aquí tengo una joven que ya se recibió de profesora tengo una joven odontóloga por allá atrás y otros jóvenes que están estudiando recuerden su estudio para con Dios no sirven Amén 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 Lo que aquí sirve para todo es el Espíritu Santo Amén 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 Así que tengan paciencia Esperado los unos a los otros Amén Amén Si usted lo sabe de orando Amén Clamando en su corazón para que el que no sabe Dios lo revela Amén Porque está aquí Dios lo llamó Amén Amén Y Dios lo tiene con un propósito Amén 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 Miren Fíjense bien En el siguiente versículo Y si ustedes son muy espirituales ahorita Amén Miren Esta es una carta de amor Amén Amén Y ustedes tienen que leer entre líneas Amén Y entonces se puede entender Ustedes saben lo que quiero decir Amén Amén Recuerdan Como dije de la escritura Jesús le dio gracias a Dios Porque él lo había escondido Amén De los ojos De los sabios De los entendidos Amén Y se lo reveló A los niños Amén 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 Así como tantas veces Lo he ilustrado tocante a mi esposa Cuando ella me escribe una carta Yo puedo ver lo que ella está diciendo en la carta Pero leo entre líneas Para saber lo que ella quiere decir Ven Amén Porque yo la amo Y yo Yo conozco su naturaleza Y uno tiene que conocer La naturaleza de Dios Y amarlo Amén Amén Y luego las escrituras Se le aclaran a uno Él la revela Amén Fíjense bien En el siguiente versículo Él hará volver El corazón de los padres Hacia los hijos Miren Fíjense bien Y el corazón De los hijos Hacia los padres Amén Amén Miren Cuando Juan vino Como el día Él hizo volver Los corazones De los israelitas Amén Los corazones De los hijos Que en ese momento Estaban Aceptando su mensaje O sea Los corazones De los padres Hacia los hijos Amén Pero cuando Él venga esta vez Él hará volver Los corazones De la iglesia A los padres Pentecostales Amén Y viceversa allí ¿Lo entienden? Ahora Leámonos Miren Escuchen Atentamente Ahora Amén Él hará Volver El corazón De los padres Hacia los hijos Amén Amén El sacerdote Ortodosco Él les iba a decir Que bueno Dios puede levantar hijos Abraham Aún aquí De estas piedras No penséis Que podáis Ven Miren Él iba a tomar Los corazones De los antiguos Sacerdotes Ortodoscos Encallecidos Y era Volver Sus corazones A la fe Que los hijos Tenían aquí Ven Todos Todos Estos Que ahora Han sido bautizados Están esperando Al Mesías Venidero Amén Generación De víboras ¿Quién nos enseñó A huir De la ira Venidera? O hermano Ven Él estaba haciendo Volver Los corazones De los padres Hacia los hijos Amén Y el corazón De los hijos Hacia los padres Amén Miren Cuando este gran Elías Venga Al fin de esta edad Amén Él estará llevando El mensaje De Pentecostés Amén Para hacer Volver A los hijos A la fe De los padres Amén Pues Él No estará Arrepentiendo Porque ellos No mantuvieron Esa misma fe Que estuvo Allá en el principio Miren Yo creo que Nos damos cuenta Muy bien Que va a ser Elías No es así Miren Nosotros lo sabemos Eso no Aconteció Miren Ven El día Terrible De Jehová No ha venido Yo muchas veces Me he preguntado Va a ser entonces Ese hombre Solo Un predicador Elías Solo Hizo milagro Y no predicó Pero cuando su espíritu Estaba sobre Juan Solo predicó Y no hizo milagro Amén ¿Por qué? Jesús lo iba A seguir Amén Él haría los milagros Amén Porque nacerá El sol de justicia Amén Dijo él Y en su sala Traerá salvación Amén Así que Juan No tenía necesidad De hacer milagro Él solo Anunció La venía Del Cristo Amén Y ellos Miren Recuerden Y este Juan O mejor dicho Este Elías Que va a venir Será mal entendido Amén Será un hombre Tan grande Y poderoso Delante del Señor Amén Al grado que la gente Creerá Que él Es en realidad El Mesía Amén Porque sus mejores amigos Le dijeron Tú eres el Mesía Él dijo Yo no soy digno De desatar su calzado Pero él viene Después de mí Amén 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 Debido a que en ese entonces Ellos estaban Bajo expectativa Para ver un Mesía Amén Ellos pensaron Que el Mesía Venía Y cuando ellos Vieron ese gran Fenómeno Levantarse Entre ellos Dijeron Es Él es el Mesía Y Juan dijo Yo no soy Aleluya Pero él viene Después de mí Aleluya O hermano Lo entienden Así que sus amigos Íntimos Creerán Creerán Que él es el Mesía Amén Fíjense bien Miren Fíjense en otra cosa Que acontecerá En la naturaleza De esto Él vendrá Poco antes Poco antes Del día De Jehová Amén Miren La tierra Nunca se quemó En los días De Juan Amén Así que es En el futuro Amén Cuando él vino La primera vez Él solamente Predicó Amén La segunda vez Él Él va a hacer Ambas cosas Amén Amén Va a predicar Y hacer las señales Prometidas Por Jesucristo Amén Muy bien Miren Miremos la naturaleza Cómo va a ser La naturaleza De este profeta Que viene Amén Amén Miren Estamos satisfechos Que el ángel De esta última Edad de la iglesia Predicó Desde el antiguo Testamento Adelante Miren El resto De ellos No fueron Predichos Pablo Irineo Ellos no fueron Predichos Pero en esta Última edad Al fin De la consumación Al fin Del mundo Será un tiempo Tan tremendo Que será Justamente Delante de nosotros Al grado Que este ángel De esta edad Fue predicho Desde muy En el pasado En la escritura En la antigua Escritura La conclusión Fiel Eso es correcto Haciendo señales Y prodigio Y hará volver Los corazones De los hijos A la fe De los padres De Pentecostés Él aborrecerá Las denominaciones Como las Aborrecía Elía ¿Es eso correcto? Las aborrecerá Yo creo que ya hemos empezado La cosa para él Ahora Casi es hora De que él venga Él aborrecerá Las denominaciones Elía Elía Las aborrecía Y también Juan Aborrecía Las denominaciones Juan dijo No vengáis Pensando Mira Tenemos Por padre Abraham Ustedes Fariseo Y seduceo Montón De víboras Víboras En la hierba En otras palabras Porque yo digo Que Dios puede levantar Hijos Abraham Aún de estas piedras Elía dijo Todos se han descarriado Todo ello Nadie ha quedado Sino solo yo Oh hermano Él también Aborrecerá A las mujeres Caprichosas Elía Las aborrecía Yesabel ¿Es correcto eso? Juan las aborrecía Herodías Estos dos profetas Tenían el espíritu El mismo espíritu Ellos aborrecían El mundo Dinominacional El mundo Eclesiástico Ellos también Aborrecían A las mujeres Caprichosas Buenas para nada Ellos Algo en su espíritu Clamaba Contra tal cosa Amén Y Isabel Andaba Tras la cabeza De Elía Y se la iba A cortar Y ella también Hizo Que le cortaban La cabeza Juan Herodía Las dos Hicieron eso Este profeta Será un amante Del desierto Igual que Elía Él vivía En el desierto Solo Juan En el desierto Solo Y sabemos Que él va a ser Elías Muy bien Y este profeta Será uno Que se quedará Con la verdadera Palabra de Dios Si Él se quedará Con ella Con toda la palabra ¿Para qué? Para restaurar De nuevo La fe Que tenía La iglesia De Éfeso Que ha estado Perdida Todo este tiempo La fe De nuevo A la iglesia Que tenía Una puerta Abierta Amén Puesta Delante De ella Y la rechazó Amén No será Una persona Educada Elías El Tivita No era Una persona Educada Juan No era Una persona Educada En Lucas Uno Sesenta y siete La Biblia dice Que él era Que el niño Estaba Tan pronto Como él nació Él se fue Al desierto Y estuvo En el desierto Hasta el día De su manifestación Israel ¿Es correcto? Lucas Uno Sesenta y siete Al versículo Ochenta Si lo quieren Anotar Este profeta Será un hombre Algo Melancólico Elía Después de que Él tuvo Un gran Él tuvo Una gran Comunión Nadie Se podía Llevar bien Con él Elía Tenía Crises Cuando Él fue Allá Y llamó Del cielo Y quemó Los altares De Baal Y todo Él huyó Al desierto Y dijo Jehová Yo no soy Mejor que Mis padres Déjame morir ¿Es correcto eso? Y Juan Él Él se sentó Debajo De un enebro Y después Del gran Aviamiento Entonces Él quería Morir Amén Y Juan Cuando lo echaron A la visión Esa mujer Vil Él se sentó Allá Y empezó A ponerse Melancólico Amén Yo creo que Perperman O uno de ellos Dijo Su ojo De águila Se curó De una Telilla En la cárcel Él envió Algunos De sus discípulos Y bueno Él lo había Declarado Dijo Allí está El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Juan Vio la columna De juego Suspendida Sobre él Como una paloma Y descendió Y permaneció Sobre él Fue testigo De todo eso Y dijo Este es el Cordero De Dios Dijo Yo necesito Ser bautizado Por ti Y tú vienes A mí Jesús dijo Deja ahora Pero cuando Lo metieron En la prisión Él se deprimió Rápidamente Algo difícil Casi no lo podían Animar Y cuando Lo hicieron Él dijo Vayan Y pregúntenle Si él es realmente Ese O si Debo esperar Que venga otro Fue exactamente Lo que hizo Elías Ven De la misma manera Él era un tipo De hombre Algo melancólico Así que tenemos Compasión Porque sabemos Lo que es eso Muy bien Y ahora miren En él La iglesia En su manifestación Va Vale más Que deje eso En paz En su manifestación La La iglesia Cuando el mismo Se dé a conocer Ese poderoso Este poderoso Elías Que viene Nos va a enviar Cuando el mismo Se dé a conocer Como cuando Él se dio a conocer Elías La iglesia Estaba lista Para ser liberada Fue liberada De las manos Del pecanismo Justamente Cuando él llegó Allá arriba Y dijo Probaremos Quien es Dios Elías Liberó A la iglesia Y Juan Y así como Juan Él dijo Cuando Cuando vio a Jesús Él dijo Es necesario Que él crezca Pero que yo Mengüe Juan Empezó A predicar Y se dio a conocer Un poco Antes De la venida del Señor Justamente Al fin Fue la manifestación Muy bien Miren Nos damos cuenta Lo que Elías Debe significar Para esta edad De la iglesia Para probar Que era Elías Elías Después De que le había dado Su profecía Elías No tuvo que morir Él fue trasladado Amén Y fue llevado Hacia arriba Al cielo Un tipo De la iglesia Al fin De que este Elías Que vendrá Al fin De su tiempo La iglesia Se irá En el rapto Amén Sin pasar Sin pasar Por la sombra De muerte Será el rapto Yo creo Que el gran Elías El grande Que ha de venir Será El Elías Ungido Que está Profetizado Para el último día Amén Yo creo Yo creo Que Él será Cuando venga El ángel O el mensajero A la iglesia En los últimos días Un pueblo Rechazado Y degradado Eso es lo que Esta iglesia Llegará a ser Y ya lo es Yo creo Que Elías Es prometido En la Biblia Yo creo Que podemos Entender eso Que en la Biblia Elías Fue el que Fue prometido Que vendrá Este día Amén ¿Creen eso? Amén Amén ¿Cuánto lo creemos Aquí esta mañana? ¿Cuánto le daremos La gloria Y la honra Al Señor Jesucristo? Amén Este día Dios lo envió Antes que esta tierra Fuera quemada Amén Amén Por lo tanto Ese día No ha llegado Amén Pero está aquí En el día Amén 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 Dentro de mi ser Aquello que ha plantado En mi huerto La divina semilla Que crezca cada día Con abundancia fruto Y lleno de dolzón Abríbala Con tu fuego mi Señor Y la sufrir me llama Que tu amor divino Alba en mí Abríbala En tu gran resurrección La preciosa semilla Que tu palabra en mi ser Abríbala Alba en mí Abríbala Alba en mí Abríbala Alba en mí Abríbala A la promesa De mi redención Abríbala En mi alma Tu promesa Fiel Y aquel lobo eterno predestinado, simiente de la vida gloriosa y bendita, llené hasta lo profundo de mi corazón. ¡Avíbala con tu fuego, mi Señor! Y la suplirme llama, de tu amor divino, habla en mí. ¡Avíbala en tu gran resurrección, la preciosa semilla de tu palabra en mi ser! ¡Avíbala en tu palabra, mi Señor! ¡Avíbala en tu palabra, mi Señor! El profeta Osea profetizó, de 144 años antes de Cristo, y hoy van a dormirse de 153 años, y dice así, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana la tierra. Dios hablando por un profeta, en este siglo XX nos reveló, en el mensaje de expectación, párrafo 5, ahora, un ministro no puede traer un aviamiento, no hay predicador que pueda traer un aviamiento, él no lo trae cargando en él, y la única cosa que él puede hacer, es ser fiel a Dios y a su palabra. Ahora, el aviamiento tiene que venir de la gente, en su hogar, en su vida. Ahora, un aviamiento no es añadir nuevos miembros a la iglesia, es revivir lo que ya tenemos. Revivir, significa volver de nuevo a vida. En el mensaje pecado imperdonable, párrafo 10, ahora, un aviamiento no significa traer nuevos conversos, un aviamiento significa revivir aquello que ya son conversos, ven, aviamiento significa revivir, ven, reavivar, dar vida otra vez, y la iglesia, algunas veces nos ponemos un poco perezosos. En el mensaje, la identificación de Cristo en todas las edades, párrafo 8, dice, ahora, un aviamiento no es precisamente añadir nuevos miembros a la iglesia, un aviamiento es revivir lo que usted ya tiene. Y ahora, hermanos y hermanas, en este mismo momento, Dios puede revivar lo que Dios ya nos ha enseñado. Aviva tu palabra en mi corazón, aviva tu palabra dentro de mi ser, de aquello que Dios ya has plantado en mi huerto, la divina semilla que crezca cada día, con abundante fruto y hielo de tu sol. Avívala con tu fuego, mi Señor, y la sufrir brillada de tu amor divino arda en mi. Avívala en tu gran resurrección, la preciosa semilla de tu palabra en mi ser. Avívala con tu palabra en mi. Avívala con tu palabra en mi. Aviva la promesa de mi redención Aviva en mi alma tu promesa fiel Y aquel loco eterno presidado Simiente de la vida gloriosa y bendita Llené hasta lo profundo de mi corazón Aviva la promesa de mi corazón Con tu fuego mi Señor Y la sublime llama de tu amor divino alta en ti Avívala en tu gran resurrección La preciosa semilla de tu palabra en mi ser Aviva la promesa de mi corazón Jesús pagó la deuda Que yo jamás podría apagar mi situación Su gracia resolvió Y ahora tengo esta canción Sublime gracia del Señor Jesús pagó la deuda Que yo jamás podría apagar mi situación Su gracia del Señor Su gracia resolvió Y ahora tengo esta canción Su gracia del Señor Su gracia del Señor Dios contesta la canción Y Dios contesta la canción Dios contesta la oración, Dios contesta la oración, oh que duele, duele ser. Dios contesta la oración, oh que duele ser. Dios contesta la oración, oh que duele ser. Es un gran privilegio poder estar oyendo su palabra y que la gracia renovadora del Señor Jesucristo sea revelando a nuestros corazones. Porque la palabra que usted entiende y escudriña las Escrituras va a encontrar que en la palabra hay vida y espíritu. Recibirla es vida, gozo para nuestra alma, porque fue predestinada para usted y para mí antes de la fundación del mundo. Jesús dijo en aquel día cuando le hicieron la pregunta a los fariseos, Él dijo, entonces Él les dijo, no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Entonces encontramos que hay una predestinación para algunos que van a recibir la palabra, van a creer la palabra o van a obedecer la palabra. Y hay otros predestinados para desobedecer la palabra. Esperamos amigos y hermanos radio oyentes, hermanos que nos han estado sintetizando, hermanos pastor, no importa de qué congregación usted está escuchando la palabra, pero usted debe mirar lo que dijo Jesús en su día en Mateo 19. No todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dada. Por eso es que Dios dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados en Él, en el ser que existe por sí mismo. Por eso lo estamos invitando a usted que pueda escudriñar la Escritura, pueda escudriñar la palabra. Estaremos orando. Señor Jesús, Tú que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú que nunca has cambiado. Tú que eres alfa y omega, principio y fin. El que era, el que es y el que ha de venir. Oramos para que tu simiente predestinada sea alimentada con tu palabra. Tus hijos que creen la palabra, tus hijos que están enredados, sácalos del medio de lo azar del pecado. Nos dice la palabra, nosotros estamos muertos en pecado, en tiniebla. Pero ahí Tú nos diste vida. Permite, oh Dios, tu gracia sacarnos. A cada uno, te lo encomendamos en el dulce nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Nos veremos en el próximo programa. Dios os bendiga. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.